Rodolfo García Zamora, director del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó que ha declinado la invitación para encabezar la candidatura a la gubernatura del Estado en 2016. Expuso que luego de analizar la posibilidad, pudo confirmar que los distintos partidos políticos de oposición reproducen malas prácticas en la asignación de candidaturas. Y en ese sentido, personalmente, yo decidí agradecer y declinar la posibilidad de encabezar cualquier esfuerzo, dado que los partidos políticos privilegian las directrices nacionales. En general, los partidos políticos privilegian hasta el día de hoy la distribución de los espacios en la administración estatal y ninguno de los partidos políticos tiene como prioridad realmente el concretar un verdadero proyecto de desarrollo económico, social, político y cultural en la entidad. El académico descartó también la posibilidad de buscar una candidatura independiente. Expuso que nunca ha pensado en la candidatura a la gubernatura y que la premisa y la prioridad será la construcción de un proyecto para demostrar que es posible que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos. No, para nada. Lo que nosotros venimos haciendo es un proceso de maduración como investigadores. Yo comentaba que en 1994, cuando se da la quiebra de las carteras vencidas, las uniones de crédito rural van y nos buscan a varios investigadores muy jóvenes de la Facultad de Economía y nos piden que les ayudemos a hacer una propuesta alternativa de negociación de la cartera vencida y aprovechamos para hacer por vez primera una propuesta de desarrollo rural y de desarrollo económico en el Estado. Entonces estamos hablando que hace más de 20 años que nosotros hemos venido trabajando en la construcción de un proyecto alternativo. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.